Pues menudo lío, ¿no, Eduardo? Porque a ver cómo se elige. Si no se ponen de acuerdo, elige un tercero desconocido y ya llevas el apellido para toda la vida. Es montar un lío donde no lo había. Por mucho que berreen las feministas de pancarta y algarada, España es el país menos machista del mundo en cuanto a la codificación civil de la familia. España es el único país del mundo en el que la mujer, al casarse, no pierde su apellido y, por lo tanto, no se ve obligada a desvincularse civilmente de su familia de cuna. Pero es que, además, España es el único país del mundo en el que los hijos llevan dos apellidos, el paterno y el materno, por ese orden. Y no es una muestra de machismo. Las feministas de Allende y los Pirineos, que tanto berrean contra la prelación de los apellidos españoles, llevan todas un solo apellido. El paterno y sus mamás han perdido todas la identidad familiar de origen al casarse con papá. Los dos apellidos españoles, con el paterno primero, es una costumbre que viene de la adecuación a la tradición española de la nomenclatura romana. Los ciudadanos romanos tenían praenomen, nomen y cognomen. Cayo, Julio, César, por ejemplo. El primero era el nombre propio o de pila del niño. El nomen indicaba el gen familiar del paterfamilias. Y el cognomen venía a ser lo que podríamos denominar un mote familiar que hacía referencia a algún hecho destacado o alguna singularidad de la familia. En España se sustituye el cognomen por el apellido de la madre, para darle relevancia a la mujer, por mucho que las feministas lo nieguen. Hacer de la prelación de los apellidos un casus belli más del feminismo en España es especialmente injusto y estúpido, pues hasta ellas llevan por ley en el DNI el apellido de sus madres. ¡Gracias!